El tiro libre correspondiente al equipo uruguayo, se va a adelantar Recova, doctor. Aquí sí, olor a gol. Se va a adelantar Recova hasta Pablo García, frontal para el tiro de García, para el perfil de Recova, para cualquiera de los dos, parece que le pide a Recova. García está atento, lo conversa a Recova, se va a adelantar Recova a Pablo García, llega Recova, tiro izquierdo a gol. ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo, Recova! ¡Recova! ¡Recova, que estaba jugando el mejor partido de la eliminatoria! Allí remató el tiro libre contra el palo, como se le pide a Recova. Un gran partido del mejor jugador uruguayo en el mundo. Allí él los festeja y se abraza con sus compañeros 45 minutos. El chino Recova, el buen tipo, el gran jugador uruguayo perucero. Perucero, así te quiero Recova. Golazo de Recova, había olor a gol, que bien que lo ubicó el primer tanto en la eliminatoria, pero cuánto vale esto, vale un Perú este gol. Es que es man, es que es man.